Ya, ya, la familia criminal, voy a tirar sin parar Ya, ah, ya, ya Sentado esperándote, pensando en si va a volver La mujer que tanto amado ha dejado de sostener Pues mis promesas no se han roto con el tiempo Aún te cuido más, a recordarme esos momentos Mi vida se ha cortado y mi corazón no soporta Lo oír que a mí te amo, ahora ya no más te importa El amor que tengo en ti se volvió frecuente No voy a dejarte nunca, prometí luchar por siempre En ocasión me dice que no confíe ni en mi sombra Evado esa actitud, yo amado y eso me asombra Uno quiere lastimarte por llevar tanto dolor Y el otro nunca dejarte dispuesto a morir Dianel y si siento que cerca el futuro nuestro No se quiere si parte, se que moriré por dentro Ya está todo planeado, también planeé nuestra boda Pero con él cerca ando, dice que eso le incomoda Y no me calma, mi vida poco se desarma Al saber que me consumo por esa mierda del karma No causar dolor, aunque la situación a ti te impida Dar afecto a amor, eso me enseñó la vida Recuerdo de esos besos que causaba en mi interior Una alegria tremenda, nadie me dará el calor Que me diste tú, mi princesa amada No voy a mentirte hoy y decir que no siento nada Te amo como el cielo, el mundo aún más profundo Me cubres con tu amor y si no estás yo me derrumbo Mi corazón es débil y a tu lado es el más fuerte Y odio cuando dicen que me haces daño al quererte Tengo cosas que decir y en esta carta voy a escribir Que no tenerte ahora ya no me deja dormir A donde vayas este humano siempre te va a proteger Mis sentimientos luchan aunque no acepten perder Hombre, de bien, dañarte a ti tú dime quién He dejado atrás la calle y todo lujo también No quiero retroceder y tampoco quiero un comienzo Volver hacia tu brazo es lo único que pienso Amor eterno, ya me volviste el más tierno La madrugada solo mi cuarto se volvió infierno Una voz grita por dentro que tu amor no lo merezco Te extraño, mientras en la cama me entremejo Otra vez vacío, otra noche ya amanecido Solo en la inmensidad no quiero morir de frío Ven acércate un poquito que no dejaré de amarte Estés o no conmigo, yo siempre voy a cantarte Como lo hacía en la carta pa' tratar de enamorarte Quizá no esté pa' ti pero a ti nada va a pasarte Esto es para ustedes, en especial pa' ti mi amor Los hombres también lloramos ya en la noche por dolor Música 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 Música